El terremoto de Sinchona impulsó al sector productor de nuestro país a empujar de alguna u otra manera, sí o sí, a sus negocios y sus comercios. Actualmente muchos empresarios del lugar distribuyen sus productos a grandes supermercados. Vamos a ir con la periodista Maricruz Brenes para que ella nos informe. Adelante, Maricruz, un gusto saludarla de nuevo. Igualmente, Paula, estoy a nuestros amigos televidentes. Ustedes me verán con este vasito acá y lo que tiene es un fresco de fresa en leche, pero ustedes no tienen idea de lo delicioso que está. Y esto es precisamente lo que venimos a mostrar hoy. Y es que, como usted lo explicaba, referente al terremoto de Sinchona, los productores surgieron como nunca antes. Y debido a esta situación es que la producción y el incremento, la importación de estos productos a diferentes cadenas de supermercados nacionales se está incrementando. También hoy se recibió justamente en este lugar la visita del presidente Rodrigo Chávez, donde se dieron créditos para que los productores sigan aportando a esta producción nacional. Vamos a ver la siguiente información. Tras el terremoto de Sinchona, quienes se dedican a la producción de alimentos se levantaron poco a poco. Don Eduardo Herrera es concesionario de una finca donde más de 17 familias cultivan fresa y la distribuyen a grandes cadenas de supermercados. Que nos garantizan que tenemos donde trabajar, que tenemos cinco años para trabajar, para desarrollar el proyecto, pero cada cinco años lo vamos a estar renovando. Pensamos mucho que íbamos a tener que botar incluso producción de fresa, pero era que más bien esto fue una bendición, así sinceramente. Porque después del terremoto se vinieron cosas muy, muy mejor para nosotros como productores. La gente en sí, el pueblo empezó a colaborar y a consumir más productos, entonces para nosotros fue una bendición más bien. Con el fin de reforzar esa productividad, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en conjunto con el INDER, visitaron la zona de Barablanca este jueves para dar créditos a estas familias por 5 millones de colones, con tasas de un 6% hasta un 2%, dependiendo de la situación de cada núcleo. Entonces es así como hoy se aprobaron en junta directiva nuevas tasas para mejorar las condiciones de crédito, pasan de un 8% a un 6% y ellos son los primeros 7 beneficiarios que optan por este crédito y se les aprueba. Entonces pasan de tasas desde un 8% a un 6% y cuando la población es vulnerable baja hasta un 4% como en el caso de uno de los señores adulto mayor que hoy aplica. Actualmente estos espacios se arriendan a familias por casi 40 mil colones anuales y les permite no solo sembrar las fresas sino también salir adelante. Y yo sé que ya están en los grandes comercios, yo sé que mañana va a empezar a vender fresas al resto del mundo y Dios quiera, ¿por qué no? Valor agregado, jaleas, confites, conservas, todo lo que pueda venir de una fresa porque esa es la visión. Así también el INDER tiene un proyecto de electrificación en la zona para permitir que los productores trabajen mejor. Tenemos la ejecución de un proyecto de electrificación para el otro año para que ellos se ayuden con más de 2.800 metros y beneficiar a estas 23 familias. Estas son algunas propuestas de trabajo de la Presidencia de la República en conjunto con el INDER para continuar impulsando el desarrollo de la zona. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Y es que justamente es en esta gira donde se está viendo los resultados o eso es al menos lo que dicen los productores de la zona, que ellos tienen fe en que con estos créditos puedan producir y tener muchísimas más ganancias. Esta es la información que tenemos, ustedes continúan con más en el estudio. Gracias. Gracias. Gracias.